Sí, mañana tenemos 34 Puñaladas, que es un grupo de tango, todos aquellos pueden buscarlo, se van a llevar una grata sorpresa. Y la verdad que sí, siempre agradecemos a Telerred la difusión e invitamos a la gente que se acerque. En este caso tenemos que estar muy contentos porque tanto 34 Puñaladas mañana jueves y el sábado Los Corderos de Veronese están las localidades agotadas, son gratuitas y libres para el público. Pero la verdad que estamos muy contentos porque la región, la comunidad toda está empezando a conocer este espacio, a quererlo, a disfrutarlo. Como ustedes pueden ver, tiene una excelente acústica, un sonido maravilloso y tanto el lugar es muy acogedor y la verdad que la gente lo está cuidando, lo está queriendo y está asistiendo a las propuestas que hacemos para la comunidad desde la Universidad de General Sarmiento. Bueno, de todos los eventos que se avecinan aquí como organizadora y como también anfitrión a la universidad, hay uno del 6 del mes próximo que es muy importante. Sí, el viernes 6 es una muestra colectiva del colectivo Arte Insurgente que se realiza en conjunto la Universidad de General Sarmiento y el gremio de los docentes, adiuns, de aquí de nuestra casa. La muestra se llama 26.485 que es la Ley de Protección Integral de la Mujer. Son 25 artistas entre locales y venidos del interior de nuestro país. La propuesta fue que cada uno hiciera una interpretación de la ley. Es una muestra muy fuerte. Nos plantea la problemática muy actual de la violencia de género y las problemáticas que vemos a diario. Y lo que pretendemos con esta muestra es justamente poner en discusión esta temática. Así que imaginamos que los que asistan, dar herramientas a la comunidad y a las diferentes miradas que componen esta problemática para discutir a lo largo de todo el mes. Y vamos a cerrar seguramente el 2, jueves 2, con una charla-debate. Y ahí estamos también expectantes a lo que pueda pasar. Invitamos a la comunidad el viernes 6 a la apertura. Pero no está alejado de las discusiones que provoque y las charlas y la reflexión que provoque esta muestra con este tema tan actual. Lalo, para cerrar, algo que quieras hacer hincapié en cuanto a la universidad y que sea importante para la comunidad. Invitamos a la comunidad a que a través del Facebook y el Twitter vayas siguiendo la página del Multiespacio Cultural. Invitamos a la comunidad a que se siga acercando, a que siga disfrutando de las diferentes propuestas. No son solo culturales. El Multiespacio ofrece charlas clínicas que tienen que ver más con de índole académico y están abiertas a la comunidad para que se acerquen, para que las disfruten, para que entre todos aprendamos y vayamos construyendo este espacio que pretendemos de que hable hacia nuestra comunidad y sea parte de la comunidad. Así que todos invitados a seguir la página del Facebook y de Twitter.